El saludo cordial de la comunidad educativa San Gregorio de Guayapamba. En esta oportunidad invitamos a todos los exalumnos sangregorianos de nuestra alma mater guayapampina para celebrar nuestro 32 aniversario y por primera vez en la historia se ha programado el reencuentro de promociones. Estamos seguros que será un hecho histórico que va a quedar plasmado y desde allí queremos nacer con la organización de parte de los exalumnos. Están cordialmente invitados para el día 2 y 3 de junio del año 2024. El día domingo se tiene programado el primer reencuentro intersecciones deportivos, interpromociones. Están cordialmente invitados y ya de antemano agradecemos la participación de muchas promociones que ya han confirmado su presencia. En nombre del director, profesor Miserio Espinosa Huerta, docentes de ambos niveles, personal administrativo, estamos organizando, estamos organizando una serie de actividades educativas con la finalidad de fortalecer las capacidades, el ámbito de expresión de nuestros estudiantes. Y hay de antemano la invitación a todos los exalumnos, a todo el público en general, a todas las autoridades, para sumar el esfuerzo y mejorar el ámbito de educación de nuestro distrito de Guayapapa. Una vez más, la cordial invitación a todos los exalumnos a sentirse sangregorianos, comprometidos. Y esto va a ser una fecha histórica para celebrar, para participar y estamos seguros, a partir del 2 y 3 de junio del presente año, debe iniciarse una nueva historia para Huayapapa. En nombre de la comunidad educativa, en nombre del señor director, en nombre de docentes de ambos niveles, personal administrativo, APAPA. Quedan cordialmente invitados y los esperamos. Muchas gracias.